La escuela cuenta con un comedor donde los chicos y las chicas almuerzan, tanto los del turno mañana como los del turno tarde. No contamos con el espacio físico, por lo tanto los chicos comen y las chicas comen dentro de las aulas. El horario de almuerzo que tenemos para garantizar ese espacio es de la una y media a las dos, lo que nos quita tiempo de enseñanza de contenidos. A su vez las aulas no están en condiciones para comer, porque en la mayor parte del tiempo del año están sucias, no cuentan con un espacio de lavado de manos, etc. Los baños de las chicas y de los chicos también se encuentran en muy malas condiciones, con los azulejos y los pisos rotos, pérdida de agua, donde las canillas no andan, las mochilas de los vinodores tampoco andan. Y sobre todo el patio, tenemos una increíble suciedad, tenemos los containers acá llenos de basuras, rosetas, yuyos, el piso roto. Educación física es casi imposible dar de clase a los niños y a las niñas. Lo que hizo el Consejo Provincial de Educación es enviarnos gente que limpie y nos dejaron el cerco apoyado, sobre el paredón, un container lleno de basura y el patio, como ustedes pueden observar, que es de arena, acá abajo había un playón antes. No hay ningún lugar en condiciones para que nuestros nenes y nuestras nenas puedan desarrollar las actividades de educación física, con lo importante que es esto, ya que en la colonia no hay ningún espacio en el que puedan desarrollar dichas actividades. Es que no tenemos aula, hay que decirlo, que faltan aulas para ocupar.